El sector del barrio Las Marías es una de las salidas de la ciudad de Matagalpa más transitadas. Ya varios vehículos cargados han sufrido accidentes. Esta tarde, un camión cargado de frijoles se dio vuelta. Se me paró un bube en la subida y ya no me levantó. Le puse la emergencia. Gracias a Dios, pues, que no pasó más, ¿verdad? Sí, se iba recto para allá, pero dice Capricha, métalo ahí. Los pobladores que transitan o viven en ese lugar, para ellos es un peligro, ya que además de ser una pendiente, hay quienes lo hacen sin tomar las medidas de precaución necesarias. Pues ya me la apagaba, venía para ese río. Parece que se montó arriba ahí, en ese cerro. ¿Iba subiendo? Iba para arriba. ¿Se apagó ahí? ¿No se volvió nadie? No. ¿Solo eso? Sí, iba solo. Aquí son chorros, uno lo pasa retregando así. Y pasan a velocidad, pero ahorita, gracias a Dios, ya sé que no había ni uno. ¿Iba subiendo el camión allá? Ah, sí, para allá iba y se le fueron los frenos. Los frenos se le fueron. Y el muchacho le dio un nervio. Más bien, se encaramó arriba. Pero si se hubiera ido recto, había sido zanganada. Afortunadamente, nadie salió lesionado. Solo pérdidas materiales y el susto que se llevó el conductor junto a su ayudante. De forma inmediata, se dispusieron a trasladar la carga a otro vehículo y despejar la vía. Con imágenes de Rodrigo Martínez en Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.